Guatemala es tierra de mártires, una historia de fe y sacrificio. Tulio Umaruzzo, nacido en Vicenza, Italia, el 23 de julio de 1929. Creció en el amor a Dios y al prójimo. Desde joven, sintió una llamada especial. Ingresó al seminario menor junto a su hermano Daniel. Fue ordenado sacerdote junto a su hermano por el cardenal Ángelo Roncalli, patriarca de Venecia, futuro Papa, Juan XXIII, en 1953. Siguiendo su vocación misionera, llegó a Guatemala con un corazón lleno de amor y compasión por los más necesitados. Dedicó su tiempo a ayudar a los pobres, brindando apoyo espiritual y en las escuelas y hospitales. Su alegría y generosidad tocaron los corazones de aquellos que le conocieron, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para la comunidad de Izabal. Pero su compromiso con la justicia y los más vulnerables no pasó desapercibido. En un acto de violencia, fue martirizado, entregando su vida por su fe y su servicio. Recibió la palma del martirio junto al terciario franciscano, Luis Obdulio Arroyo Navarro, en la aldea, los Amadis, Izabal, el 1 de julio de 1981, por los finqueros del lugar, debido a que ayudaba a legalizar la tenencia de la tierra de los campesinos pobres y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para los pobladores. Su fe inquebrantable y valentía, nos hace que recordemos y honremos a los beatos, Tulio Umaruso y Luis Obdulio Arroyo, cuyo legado vive en cada corazón que tocaron. Su ejemplo nos inspira a seguir su camino de amor, compasión y valentía. Beatos mártires de Izabal, rueguen por nosotros.